Somos Chica Roland Soy un juramento, voy a quedar mal Por hombres no lloro, por ti voy a llorar Somos Chica y Roland, regresando otra vez Muchacho bonito, de los algodones No se vaya ahora, esto se compone Hice un juramento, voy a quedar mal Por hombres no lloro, mamá, por ti voy a llorar Por hombres no lloro, mamá, por ti voy a llorar Disfrútalo papi, somos la Chica Roland Dime niño quien te besó, a la orilla del paliza Dime niño quien te besó, a la orilla del paliza Que la culpa fue de tu mamá, que la justicia no hiciera na' A la orilla del paliza A la orilla del paliza Dime niño quien te besó, a la orilla del paliza Dime niño quien te besó, a la orilla del paliza Que la culpa fue de tu mamá, que la justicia no hiciera na' Y por eso es que a mí me gusta bailar la puntala y paliza Ay, a la orilla del paliza Ay, a la orilla del paliza La consentida de Honduras Con mucho caché Chica Rola Chica Rola A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro metí los pies A lo oscuro busqué mi niño, al oscuro yo me casé A lo oscuro metí la mano, al oscuro metí los pies A lo oscuro busqué mi niño, al oscuro yo me casé A lo oscuro me di la mano, a lo oscuro me di los pies A lo oscuro busqué mi niño, a lo oscuro yo me casé A lo oscuro me di la mano, a lo oscuro me di los pies A lo oscuro busqué mi niño, a lo oscuro yo me casé Con puro caché, chica rolandizándote Las consentidas de octubre Las consentidas de octubre